Ministerio del Interior de Prensa Conjunta, que dio con el alcalde Rodas, se ha instalado este COE provincial principalmente para enfocar de manera preventiva los posibles riesgos que puedan existir y que se han identificado a raíz de este movimiento sísmico. La ministra María del Pérez Cornejo, ella nos ampliará sobre la resolución que ustedes conocen que tomó la Secretaría de Riesgo justamente como un tema preventivo un tema responsable para evitar posibles afectaciones a seres humanos a las personas que tanto trabajan como habitan en el sector de las canteras en San Antonio de Pichincha la suspensión se da como una respuesta oportuna ante una situación de riesgo que podría generarse en el sector ese operativo se lo realizó el día de ayer inició en las primeras horas de la tarde con aproximadamente poco menos de 900 personas, 880 personas para ser exactos entre 400 miembros de la Policía Nacional, 400 miembros de Fuerzas Armadas como y también se han establecido cinco puestos de control dos en los sectores que he mencionado Talagua y Caspigasi y tres puestos de control en la vía en el sector en Semexpo en Maresa y en el Redondel de Condado Lo importante es que nosotros estamos trabajando coordinadamente y apoyando al COE cantonal en aquellas acciones en que sobrepasan sus capacidades Esta información estará lista máximo hasta el día lunes de tal manera que nosotros podamos tomar una decisión al respecto si se mantiene la regulación por prohibición si se suspende y bajo qué condiciones se mantendría o se suspendería Esto es muy importante que conozca la ciudadanía porque el objetivo primordial es precautelar vidas y parte también de la relación que se tiene entre estos dos COEs es que la información que recibe el ECU sobre afectaciones en viviendas es transmitida directamente al COE cantonal para que el DMQ dentro de sus competencias atienda a sus ciudadanos y nuevamente reiterar pues el mensaje de calma a la ciudadanía hemos tenido un promedio de 20 réplicas por día esperamos que el número de réplicas disminuya y que se mantengan de todas maneras las condiciones de tranquilidad de los pobladores y llamar otra vez a la calma a la ciudadanía las cosas están bastante tranquilas y controladas y que estamos activados de manera permanente justamente para hacer un trabajo preventivo y evitar cualquier tipo de incidente mayor en el caso de cualquier actividad sísmica o cualquier otro tipo de actividad Ministerio del Interior